Guárdalo tú Que viene la poli Tu mente ruina como en Chernobyl No es que no sabe nada Apago mi móvil Yo, yo, yo Cojo mi boli Boca más seca que el Sahara Pedazo de mi, cosa pasada Peso pesado Si va bien, bien Si no, pues primo Para el pasado Fue un afortunado Reparo, disparo Palabras que nunca habría soltado Matar al diputado En la puerta del juzgado Caso cerrado Camarero Round con cola Yo pago la ronda Ponla Esto no es una película de cartelera Entraste en mi vida Y la butata es que no fuiste la primera Quieren tener el estilo que tengo Quieren fluir como ahora lo siento Quieren colabo Espera un momento No pierdo el tiempo con poco talento Loco, lo hago todo guapo ¿Y tú qué te crees? Si no eres nadie estando bajo mis pies Me miras porque lo hago bien Fumo flotos, subo alto Como el vered Esto es lo que toco Compito una pelota Celebras victoria Sume la derrota Voy echando potas La música brota Otra, otra Venga, bota La vida del lado Se vive mejor Reacciona las cuatro Cruzado, cabrón Ruge la bestia Siente el calor Mira, loco Como pasamos la acción Mira, hermanito Pa' ti no se fía Pa'l guardia la tengo escondía Fumando María todo el día Tengo paranillas de que alguien no se espía La estamos liando desde chiquillo Huyendo de los payos con la hierba el calfuncillo Dando clase en los pasillos Jugando de titular y ni un minuto en el banquillo Los que tengo son real iban conmigo Te miro la cara que está convertido Bajando del cuello tu ombligo Venimos reventando la barrera del sonido Pepepepepepino Con mi morena tomando vino Estamos unidos para no separar camino Mira lo que digo cuando rimo He sido el elegido para formar estos himnos ¿Y cómo quieres hacerlo? Llega la gloria sin mantenerlo Mejor que nunca Nada más hay que verlo Me tiene envidia No pueden creerlo Me lo como todo Está todo bueno La pongo a cuatro Le tiro del pelo Mortales primo como el veneno Dinero del cielo Dinero del cielo ¿Y cómo quieres hacerlo? Llega la gloria sin mantenerlo Mejor que nunca Nada más hay que verlo Me tiene envidia No pueden creerlo Me lo como todo Está todo bueno La pongo a cuatro Le tiro del pelo Mortales primo como el veneno Dinero del cielo Dinero del cielo ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.